Hoy es un día importante, hoy viernes es un día importante esta noche, la nueve de la noche. Juega España contra Turquía y todos los merillenses estamos por supuesto con la selección española y se está vibrando como aquel mundial que ganamos, o aquella Copa de Europa que ganamos, como se volcó la ciudad de Merilla luego con la selección. Es que además tenemos aquí la vestimenta de la selección española, que se lo ha puesto y ha estado muy oportuno que te la ponga. Es para apoyar desde aquí a España, esperemos que esta noche ya ganemos la clasificación para la siguiente ronda eliminatoria y estaremos muy felices todos. Ya sabéis que la selección española, eso sí que es verdad, es más que una selección, no como los otros. Esto es más que una selección pero además de verdad, esto es España. Bueno, estamos muy contentos en el Partido Popular, de todos los que estamos trabajando en esta campaña por la llegada ayer de la visita de Soraya a Santa María. Hoy los medios de comunicación todos lo han recogido, realmente es una mujer que derrocha cercanía, amabilidad, preparación, formación, conocimiento y lo ha demostrado aquí en su palabra y en el contacto con tantas y tantas personas de la ciudad de Merilla que se han querido acercar a ella. Y realmente ha sido un total éxito, éxito rotundo la visita de Soraya. Es vicepresidenta primero del gobierno, o sea, estamos hablando de una altísima personalidad del Estado español. Y también se fue muy contenta ella de lo que ha visto en la ciudad, de la gente, sobre todo de la gente de Merilla. Y nosotros en el Partido Popular queremos desde aquí dar otra vez, reiterar las gracias por su presencia en nuestra ciudad y sobre todo por los apoyos que nos dio a la candidatura del Partido Popular y los apoyos de futuro porque será casi con toda probabilidad un alto cargo del gobierno de Soraya de Santa María en el próximo gobierno que se debe constituir a partir del 26 de junio. Y ahí tenemos un compromiso de luchar, como lo ha hecho hasta ahora con la ciudad, en todos los temas que nosotros planteemos y que va a estar siempre al lado de Merilla. Y ya que hablamos del 26 de junio, bueno, ayer se dijo, yo creo que se ha quedado muy claro, ¿no? Y si ustedes siguen un poquito atentos a los medios nacionales, a los que dicen los líderes nacionales, pues está claro, ¿no?, que ya las caretas se van cayendo ya. O sea, que ya hay caretas ninguna. A esta altura, a ocho o diez días de las elecciones, ya no queda ninguna careta que tapar, pues ningún embuste, ningún susterfugio. Rivera se ha quitado totalmente la careta, se ha despejado totalmente. En un acto democrático de diálogo y de tender puente, he dicho, no, no, yo al Partido Popular es que ni me abstengo con él. Bueno, pues eso es un hombre dialogante, un hombre, no le importa España, no le importa lo que se va a poner encima de la mesa, de qué se va a dialogar para que favorezca a los españoles, eso le importa a Tres Pepinos. Le caen más, Mariano, tú fuera y ya empezaremos a hablar. Es que ni me abstengo. Y si no se abstiene, entonces quiere decir que votará, sin embargo, a Sánchez. Está muy encantado con Sánchez, lo ha demostrado. Y ya está claro, el panorama es un tripartito posible con Podemos, que es el que va a sacar más votos que los demás, y que Pablo Iglesias va a decir que quiere ser presidente del gobierno de España legítimamente porque le ha entrado más votos que los otros dos, y los otros de Palmero y a Pauvir. Y a este país, pues no le importa, le importa a Tres Pepinos, pues a uno y al otro. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, esperemos que el Partido Popular tenga la suficiente fuerza, la suficiente fuerza, y eso tiene que demostrarse en los votos y en los escaños que saca, por lo menos para ponerse a hablar y que se les caiga la cara de vergüenza a los demás, de que no tengan más remedio, ya que no tengan más remedio, que además aceptar lo que es una regla de oro de la democracia, que el que más votos tiene ha ganado las elecciones, y es el que tiene el derecho y la obligación, además, de gobernar. Entonces, esperemos que esto suba así, porque la marca blanca del PSOE, lo tiene claro que Rivera, no va a pactar con el Partido Popular. Bueno, además lo ha dicho, es un alarde, un alarde de diálogo y de democracia. Esto es lo que hay. Así es, todos los melillenses, los españoles en general, tenemos que tener claro qué es lo que se va a votar. O Partido Popular, con todos sus defectos que lo ha tenido, y con todas sus virtudes que ha tenido, han sido muchas más, o, pues todo lo que queda, el resto. Esto es lo que hay, y el resto es una mezcla tan variopinta, que es una caja de bombas. Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar en el Partido Popular, de ofrecer la alternativa al Partido Popular, que es trabajar por Melilla, serenamente, con estabilidad, con tranquilidad, y pensando siempre en los intereses superiores de la patria, de España, en su conjunto. Y, bueno, pues eso es lo que quería decirles, que gracias a Melilla por venir aquí, y que ya no hay careta. Ya se han destapado todas las caretas, ya no hay careta, se han destapado, y esto es lo que queda. Lo que queda es, pues, un tripartito, que eso es una aventura a la nada. ¿Alguna? Muy brevemente, a raíz de lo que decía el presidente, un mensaje muy claro a todos los melillenses, especialmente a los que aún siguen estando indecisos. Votar al Partido Popular, votar a Mariano Rajoy, sabemos que es un voto que va al Partido Popular, sin ningún género de dudas. Votar al Partido Socialista, votar a Sánchez, es votar al Partido Socialista o votar a Ciudadanos. Lo decía el presidente. Está el Partido Popular y enfrente un tripartito formado, claramente, y ayer, después de las declaraciones del señor Rivera, mucho más, un tripartito formado por Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Ya lo hacen en muchos ayuntamientos de nuestro país y ya sabemos los resultados que están trayendo para nuestro país. Así que la estabilidad que ofrece el Partido Popular frente a la radicalidad, la incertidumbre y la inestabilidad que ya sabemos traen las políticas de izquierdas. Nada más. Una cosita, nada más. Políticamente ya no ha hablado el presidente y la candidata al Congreso. Yo sí quiero hacer una referencia a unas declaraciones que he leído hoy en prensa del Partido Socialista hablando de que quieren convertir a Melilla en una ciudad universitaria. Y yo les voy a recordar a las candidatas del Partido Socialista que Melilla ya es una ciudad universitaria, gracias a la apuesta que ha hecho el Gobierno autonómico en esta ciudad por impulsar el campus de la Universidad de Granada en nuestra ciudad. Pero además, las propuestas no son eslóganes vacíos o palabras vacías. Es decir, que tienen que ir acompañados de actuaciones por parte de las administraciones donde se tiene en un momento determinado algún tipo de poder. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. El Gobierno autonómico, sabéis que no tiene competencia en materia educativa. Sin embargo, desde el primer momento, desde que llegó el presidente Imbroda a la presidencia de la ciudad, ha trabajado conjuntamente con la Universidad de Granada en ampliar las carreras universitarias en nuestra ciudad. Y donde antiguamente en nuestra ciudad, todos lo sabéis, solo se podía estudiar enfermería y magisterio, actualmente contamos con un montón de carreras universitarias en las tres facultades diferentes. En la de la salud, enfermería, en la de educación y humanidades y la de ciencias sociales. Eso nos ha permitido que muchos melillenses no tengan que salir de nuestra ciudad a la península a estudiar una carrera. Y además, también nos ha permitido que vengan muchos jóvenes a estudiar a nuestra ciudad. Pero no solo eso, sino que además también desde el Gobierno autonómico se han garantizado en los presupuestos generales de la ciudad unas becas universitarias que llevan por muchísimos años para que los alumnos que tengan menos posibilidades o incluso aquellos que vayan a estudiar la carrera de primeras y no vayan a repetir asignatura puedan cubrir al 100% su matrícula universitaria. Eso sí es una política de verdad en materia educativa universitaria. Es decir, lo que no podemos hacer es, en base a eslóganes, intentar hacer una campaña. Nosotros vamos con realidades y nosotros a los melillenses les vamos a explicar realidades. Y esas realidades son 15 años de gobierno autonómico trabajando por la universidad en nuestra ciudad y una apuesta importante por parte del Gobierno del Partido Popular. Muchísimas gracias.